Hola, ¿qué onda mis queridos amigos? ¿Cómo están? Soy Aluche, el de Andevaya, y estoy aquí con Romero el Mero Mero. Y aquí Romero el Mero Mero de Haley Sun Valley, invitándolos a todos ustedes mañana a la lucha libre mexicana en Wolverham High School. Vengan por favor, hay tiempo, todavía hay tickets, hay comida peruana, mexicana, americana, burger, tacos amador, y una vez más, vengan, hemos traído Nacho Libre a Haley, y si ustedes miren, si han visto la película, y la gente que ha estado en la lucha en México, pues ahora está aquí en Idaho, Haley Sun Valley, aquí con Lucha y lo demás. Así es mis queridos amigos, ahí nos vemos, no te lo pierdas. ¡Lucha!